Hola amigos de Call of Duty 4, este es un nuevo video tutorial para instalar los mapas personalizados para poder usarlos normalmente Bueno, primero vamos, en mis servidores usarán 5 mapas, que es el 4T4Hangar, el Backload2, el Gisland-Re, el Terminal y Toybox Aquí están estos, son estos 4, bueno, para reaccionarlos, o sea, para que se puedan ejecutar en el modo normal, bueno, vamos a empezar Muy importante, tienen que ir todos por lista, o sea, tienen que llevar un orden específico, el primero es el Hangar, bueno, vamos a empezar por el Hangar Tenemos estos 3 archivos, estos 2, que es FF, con terminación FF, los copiamos, CTRL-C, vamos a la carpeta del Call of Duty Yo la tengo en documentos, ustedes la pueden tener en archivos de programa, que es lo más común, Activision, aquí está la carpeta Vamos a Sone, aquí está Sone, cliqueamos, tenemos la carpeta Spanish, yo me sale la carpeta Spanish porque tengo el Call of Duty en español Si lo tienen en inglés, va a salir la carpeta English, abrimos la carpeta Spanish y aquí pegamos los 2 documentos FF, a mi me dice que si ya los quiero reemplazar Le pongo que omitir y omitir Bueno, una vez pegados aquí regresamos a la carpeta del mapa y nos queda este último archivo, que es el tercero, que termina con IWD Lo copiamos, CTRL-C, vamos a la carpeta del Call of Duty, aquí está en la carpeta y voy a la carpeta Mine Aquí está la carpeta Mine, lo pego aquí y lo vamos a renombrar, bueno aquí ya lo tengo, este lo renombre por este, IW-14 Porque es el primer mapa, aquí están todos, tenemos 1, 2, 3, hasta el 13, este ya viene así en el Call of Duty Bueno, nosotros vamos a agregar este archivo, el IW-14, que es este mismo, bueno lo vamos a renombrar, IW-14 Tiene que seguir la secuencia de números, ponemos aquí, me dice que si quiero cambiar el nombre le pongo que no Bueno, ya para eso se va a poner aquí en 14 y ya va a quedar el mapa, ya se va a poder utilizar el mapa Bueno, lo borramos, yo aquí ya lo tengo, por lo que ven es 14, 15, 16 y 17 Esto es, ya que aquí nomás simplemente son 4, ya que el mapa que también utilizaremos que es el Backload No, no tiene ese archivo, aquí lo tengo, MP Backload, este nomás tiene dos archivos FF Esto es lo normal, lo mismo, tenemos que hacer, vamos a la carpeta del Call of Duty, entramos en ZONE, Spanish y los pegamos Y aquí automáticamente queda ese mapa instalado Bueno, regresamos La secuencia de los IW-14, 15 y 6 y 7 Lo voy a dejar por nombres, o sea, porque este tiene que ser el 14 De ahí sigue la terminal que es el 15 Después sigue el Toybox que es el 16 Y por último el Gisland que es el 17 Bueno, entonces es lo mismo, se tiene que hacer el mismo procedimiento Este lo renombramos Bueno, sigue la terminal Lo renombramos, MP y un mapa terminal IWD Este setup no es nada, no viene aquí dentro del mismo Lo único que necesitamos son estos tres archivos Bueno, este lo copiamos, lo ponemos en la carpeta My y lo renombramos por el IW-15 Y ya esto lo metemos en la carpeta Spanish Bueno, creo que esto es muy fácil para los que ya hubieran bajado antes el pack de mapas Espero que les sirvan y lo entiendo Hasta luego